Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno gente que seguís este canal, que seguís la sección prensa basura, hoy habréis visto en la sección que Pau Gasol en el día de hoy iba a hacer un anuncio muy importante sobre su futuro. Se especulaba sobre si iba a continuar su carrera como jugador o directamente iba a retirarse. Finalmente ha sido lo segundo, señoras y señores, que es lo que sospechaba yo, y Pau Gasol oficialmente ha anunciado que se retira como jugador de baloncesto. Y he querido hacer un vídeo a Pau Gasol porque es un jugador, un profesional, un deportista al cual admiro una absoluta barbaridad. Ahora, fíjate si lo admiro que traspasa el tema de los colores, la rivalidad Real Madrid-Barcelona. Ya sabéis que Pau Gasol inició su carrera en el FC Barcelona de baloncesto, la sección de baloncesto del Barcelona. Incluso ha terminado su carrera en el propio Barcelona con estos últimos meses que estuvo jugando y con el que pudo cosechar su último éxito, que fue ganarle la Liga al propio Real Madrid y donde la propia afición del Real Madrid ovacionó a Pau Gasol, porque repito y reitero, es una leyenda tan grande para este país que traspasa absolutamente todos los límites habidos y por haber y además, también, gracias a que siempre ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar, de 10, por encima de los colores que él vista o deja de vestir. Y bueno, pues qué se puede decir de Pau Gasol, ¿no? Lo dicho, empezó su carrera en el Barcelona de bien joven, destacando en una generación absolutamente dorada, de jóvenes que rompieron moldes en la selección española sub-20, ganando un Mundial, que nunca se me olvidará, la verdad. Incluso cuando yo estaba en el instituto me pusieron el partido ahí en vídeo, fue un hecho absolutamente histórico y a partir de ahí, bueno, pues esa generación empezó a crecer de manera absolutamente brutal, ¿no? Encabezado por él, que repito y reitero, comenzó en el Barcelona cosechando grandes éxitos y a la cual, gracias a estos éxitos, la NBA terminó picando a su puerta. Una NBA que para los españoles parecía una misión imposible. Había ido a jugar a la NBA en los años 80 Fernando Martín, un jugador del Real Madrid histórico, que desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico, no había cosechado grandísimos éxitos en la NBA, ¿vale? Y desde entonces parecía que la NBA para los jugadores españoles era misión imposible. Sin embargo, con el caso de Pau Gasol, derribó una puerta de una patada y llegó a la NBA, empezó a triunfar, cosechó grandísimos éxitos, empezando por siendo el mejor rookie del año, nada más llegar, espectacular. Hizo una gran carrera en los Memphis Grizzlies, un equipo, la verdad, que era estiércol, ¿vale? Cuando él llegó era mugre, era el peor o de los peores. Y sin embargo, gracias a él, pues evidentemente el equipo fue creciendo incluso hasta llevarlo al punto de llevarlo a los playoff. Una cosa que no había logrado jamás, esa franquicia, jamás de los jamases. Luego ya, bueno, pues el resto de la carrera se va a los Lakers, juega junto a Kobe Bryant, juega, consigue anillos, va al All-Star, espectacular. Y repito y reitero, aparte de los éxitos personales que haya podido tener en la NBA, el gran mérito es que rompe una barrera, una puerta, la echa abajo para que otros jugadores nacionales de España puedan ir a esa liga y tengan oportunidades. Oportunidades que antes no tenían, ¿vale? Pero evidentemente que un jugador como él, español, derribe la puerta, llega a la NBA y triunfe, pues hace ver a los ojeadores de la NBA, decir, cuidado, que estos españoles parece que no son malos, ¿vale? Parece que no son malos. Y luego, bueno, pues a pesar de, aparte de los grandes hitos que ha conseguido la NBA, pues con la selección española. O sea, es que lo que ha hecho este señor con la selección española junto a su generación que la ha acompañado ha sido absolutamente escandaloso. Es que prácticamente torneo que jugábamos, ya sea Eurobasket, Mundial, Olimpiadas, medalla que conseguíamos, ¿vale? Una cosa que no es nada fácil de lograr, ¿vale? Contra grandes potencias europeas, contra Estados Unidos, en fin. Impresionante, ¿no? Impresionante, la verdad. Y lo dicho, ¿eh? Al término de su carrera, quiso preparar los Juegos Olímpicos para decir, mira, voy a jugar los Juegos Olímpicos, estos últimos Juegos Olímpicos con España, y después de ahí ya me retiro. El Barcelona tuvo un grandísimo gesto con él, se le aplaude, ¿eh? Tuvo el gesto de decir, mira, te voy a contratar, aunque no me hagas falta, la verdad, porque el Barcelona tenía un equipazo el año pasado, no le hacía falta a Pau Gasol, ¿vale? No le hacía falta, pero le hicieron el favor para decir, mira, eres una leyenda viviente del baloncesto español, del propio FC Barcelona, te vienes aquí, preparas con nosotros las Olimpiadas, porque él venía dos años de lesión, ¿vale? O sea que físicamente estaba evidentemente mal, porque venía de dos años parado, y el Barcelona le hizo el gran favor, y bueno, pues, le salió bien al Barcelona, porque el chaval, bueno, el chaval ya, el hombre, empezó a dar un gran rendimiento, y bueno, terminaron ganando la liga, ¿no? Así que nada, bueno, pues se retira un grande, se retira un grande, uno de los mejores deportistas de este país, junto a Rafa Nadal y varios otros, y bueno, pues, yo creo que nos va a quedar marcados en el corazón a todos los españoles, porque repito y reitero, aparte de ser un pedazo de deportista, el mejor en su deporte, en España, pues encima siempre se ha sabido comportar correctamente como un profesional, sin dar ningún cantazo en ningún momento, ni en términos políticos, ni en términos de nada, siempre correcto, impresionante, la verdad. Me quito el sombrero ante Pau Gasol, una super leyenda, un ídolo para todos, y lo dicho, le deseamos lo mejor, muchas gracias Pau Gasol por todo lo que nos has ofrecido, que nos has hecho madrugar o acostarnos tarde, muchísimas veces, para ver tus partidos, y bueno, os deseamos lo mejor. Feliz Navidad para todos, si os ha gustado el vídeo, un like, y podéis dejar vuestras palabras para Pau Gasol en este vídeo, qué es lo que pensáis de él, evidentemente, porque más de uno seguro que se sentirá como yo, y habrá gente que incluso siga más el baloncesto que yo, que todavía se sienta más afectado por este hecho, segurísimo. Feliz Navidad para todos y nos vemos, señores. Un saludo.